¿Qué pasa chavales? Aquí está el último y quinto episodio que lleva preparado desde febrero, pero bueno, nada, aquí lo tenéis por el tema del COVID y todo, al final dejé el canal abandonado, me centré en mis cosas y nada. Aquí os dejo el final de esta serie con música y espero que os mole, que os encante, sé que no es el final que se merecía esta serie, pero bueno, tenéis los cuatro primeros episodios que son brutales también, al igual que este, aunque este habría estado bien tener el audio original, ya que no sé qué le ha pasado al audio original, estaba totalmente descolocado, sobrepuesto, no lo entiendo y no voy a fingir que lo he jugado porque se notaría muchísimo y no voy a comentarlo porque es un vídeo muy largo y la verdad, ahora mismo no tengo el tiempo ni las ganas de comentar ningún vídeo, como ya habré dicho por ahí, así que nada, no sé el final que merece la serie, pero bueno, necesitaba un final, así que aquí lo tenéis, espero que disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!